Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos ahora a realizar un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Los Centros Educativos de Andalucía cierran sus puertas el próximo lunes como medida preventiva contra el coronavirus. Además, se clausurará también las actividades en los centros de día, unidades de estancia diurna y centros ocupacionales para personas mayores con discapacidad física, así como los centros de salud mental y adicciones. Esta mañana se ha reunido de forma extraordinaria el Comité de Salud y Seguridad del Ayuntamiento de Arcos para adoptar los siguientes acuerdos de manera consensuada, unánime, vigentes y revisables durante los próximos 15 días. Medidas como la referida a que atención al público se hará de forma preferente por cita previa y con prioridad a los casos urgentes son algunas de ellas. Desde este viernes 13 hasta el 29 de marzo, la localidad de Arcos acogerá la séptima ruta de vinos y tapas con Barbadillo, en la que 33 establecimientos participan con platos tradicionales e innovadores que servirán con una copa de vino por 3,50 euros. Todos los centros andaluces cerrarán sus puertas el próximo lunes como medida tomada por la Junta de Andalucía para prevenir el contagio del COVID-19. A través de un comunicado realizado en el día de ayer por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se clausurarán los centros educativos a partir de este lunes. Esta suspensión de la actividad docente afectará a todos los niveles educativos, desde las guarderías hasta las universidades, así como centros de formación profesional. El Gobierno de Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la comunidad autónoma de Andalucía. Educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y universidades. Esta medida entrará en vigor el próximo lunes, de manera que las familias podrán disponer del día de mañana para poder planificarse. En el día de mañana, la Consejería de Educación remitirá a los centros las instrucciones precisas para la impartación de las medidas a través de plataformas digitales. Esta suspensión de las clases en los centros educativos será temporal, durante dos semanas. A su debido tiempo se comunicará si el día lunes 30 de marzo se reanudan o se prorrogan esta situación según sea cual sea el momento de la evolución de la epidemia. En la misma línea, desde el lunes quedan suspendidas las actividades en todos los centros de día, unidades de estancia de urna y centros ocupacionales para personas mayores con discapacidad física o intelectual, así como los centros de salud mental y adicciones. Se ha acordado también suspender todas las actividades en recintos escénicos dependientes de la Junta de Andalucía, así como las visitas a museos y a monumentos. Moreno ha recalcado que el cometido de la Junta de Andalucía es mantener informados a todos los andaluces sobre la evolución del coronavirus en la comunidad. Quiero trasladarle a los andaluces que hay 158 casos positivos en Andalucía, 4 en Almería, 10 en Cádiz, 3 en Córdoba, 13 en Granada, 2 en Huelva, 12 en Jaé y 97 en Málaga y 11 en la provincia de Sevilla. Andalucía sigue lejos, lejos del nivel de afección que el coronavirus presenta en comunidades como Madrid o el País Vasco y también lejos, evidentemente, del registrado en países como Italia. No obstante, debemos atender el principio de lealtad institucional y de unidad de acción que nosotros mismos venimos reclamando y que hoy hemos escuchado también en las palabras del señor Sánchez. No podemos desoír las indicaciones del Gobierno de España. Estas medidas que abostamos en virtud de esa disciplina social que las autoridades sanitarias aconsejan, está también en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con los protocolos de distanciamiento aplicados en otros países de nuestro entorno cercano, donde la epidemia muestra un grado de agresividad muy superior al que padecemos en Andalucía. Muchas localidades de la Sierra Gaditana ya han traspasado a la ciudadanía cuáles son las medidas que deben seguir, como es el caso de Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique ya ha lanzado su comunicado sobre el COVID-19 en el que manifiesta que, aunque en la localidad no hay ningún caso y se encuentra en situación de bajo riesgo, ante esta situación excepcional y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y dado que no existen instrucciones específicas para los municipios de menos de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento se ha visto obligado a tomar las siguientes medidas preventivas y recomendaciones. Pues el Ayuntamiento las medidas que va a adoptar a partir del anuncio de estos ceses, esperemos que por dos semanas, el día 30, como bien saben, volverán a revisarse todas estas medidas y, por tanto, los ayuntamientos también revisaremos las que estamos adoptando hoy día, pero supone el cierre de las instalaciones deportivas, supone el cierre de la ludoteca municipal, de la Escuela Municipal de Música, del Guadalinfo, de la Biblioteca, del Parque Rafael Alberti, así como otras pistas deportivas situadas en los barrios, o sea, el Cardereto o Blas Infante, y vamos también a reforzar los servicios municipales, en este caso para la prevención de la población de riesgo, como son los mayores en el servicio de ayuda a domicilio. Estamos cuantificando el poder darle a todas las autoridades de hogar batas desechables para que, además de los guantes en la entrada de cada domicilio, puedan ponerse estas batas desechables y a la salida pueden tirar tanto guantes como batas. En caso de que tuvieran cualquier síntoma que se entendiera necesario la utilización de mascarilla, pues también van a tener esta herramienta o este material a su disposición. Y, en definitiva, es lo que el ayuntamiento, unido a toda la suspensión, algunas actividades se intentará encajar en un futuro cuando la situación cambie, pero en eso todas las actividades municipales organizadas por el ayuntamiento y también la corporación municipal y todos los grupos municipales, felicitamos y agradecemos la labor de todas las entidades que han tenido organizada para este fin de semana una actividad y que han anulado en pron de esa responsabilidad social y colectiva. Y que no podemos olvidarnos que ha supuesto un sacrificio, está claro, a nivel particular de estos colectivos, porque han hecho el trabajo necesario para abordar ya la actividad, la prueba, el encuentro durante el fin de semana y después de todo ese trabajo, de esa intensidad de personas que también vienen de fuera, que iban a disfrutarla, pues un sacrificio tanto de la organización como de sus participantes que hay que reconocer por parte de este ayuntamiento de Urique. Desde el ayuntamiento se prestarán varios servicios a la ciudadanía. En este aspecto vamos a difundir los números de teléfonos por los que vamos a recomendar al vecino y vecina que para cualquier trámite administrativo durante, o durante, o menos dicho, ante este ayuntamiento, consulta, duda, expediente, pues pueda dirigirse a los teléfonos de contacto que les vamos a relacionar según el servicio que corresponda. Recordarles la utilización y la ventanilla de la Administración electrónica para que no tengan que venir físicamente al ayuntamiento de Urique. Y vamos también a… seguramente, lo vamos a ver también ahora con los sindicatos, vamos a cerrar la puerta principal del ayuntamiento durante estas dos semanas, de manera que canalicemos simplemente por un sistema de control de entrada para canalizar todas las personas que entren al ayuntamiento por una única puerta que será atendida en el punto de información y ya será esta persona la que derive a través del teléfono, en la mayoría de los casos, pues a la persona que deba atender el asunto que le concierna. En ese sentido, también vamos a ver los servicios sociales comunitarios, pues cómo se hará esa atención no presencial, que habrá que definirlo, como estamos comentando, después de esta convocatoria a los medios. Y vamos a ir insistiendo, como bien también apuntaba todos los grupos, durante estos días en recordarles las normas generales a las que los ciudadanos nos debemos para intentar evitar estos contagios, que son las que nos recomiendan los organismos oficiales. Desde el ayuntamiento han recalcado que todas estas medidas serán actualizadas según vayan recibiéndose las indicaciones de las autoridades sanitarias pertinentes. Por su parte, desde el ayuntamiento de Arcos de la Frontera, también han enviado un comunicado a la ciudadanía sobre el COVID-19. Esta mañana se ha reunido de forma extraordinaria el Comité de Salud y Seguridad del Ayuntamiento de Arcos para adoptar los siguientes acuerdos de manera consensuada y unánime, vigentes y revisables durante los próximos 15 días. En primer lugar, se estudiarán las directrices emitidas por la Junta de Andalucía para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral del personal municipal que convivan sus núcleos familiares con menores en edad escolar o personas mayores. Se autorizará a los trabajadores que tengan acumulación de horas a que hagan uso de ellas. La atención al público se hará de forma preferente por cita previa y con prioridad a los casos urgentes y siempre atendiendo a las medidas higiénicos-sanitarias y de distancias de seguridad pertinentes. Se atenderá telefónicamente y telemáticamente todo lo que sea posible. Cada jefe de servicio organizará su departamento de forma que no haya acumulación de público. Se evitará en la medida de lo posible las salidas de los distintos centros de trabajo. Se cerrarán las siguientes instalaciones municipales con la consiguiente suspensión de las actividades que en ellas estuvieran programadas como son deportivas, bibliotecas, salas de estudios, teatros, salas de exposiciones, salas de reuniones y salón de actos de emprendedores. Por otro lado, se atenderá a los turistas de forma telefónica o telemática. Ellos se anunciará con un cartel en español e inglés que se colocarán en la puerta. Centros de participación activa de mayores en centros cívicos, en centros ocupacionales Juan Candil. Además, adquirirá los equipos de protección individual necesarios para el desempeño de sus funciones en condiciones de seguridad. Con respecto al mercadillo ambulante de los viernes, el barato queda suspendido durante los próximos viernes 20-27 de marzo. Por otro lado, se suspenderán todas las actividades socioculturales programadas por el Ayuntamiento. Desde el mismo, ruegan que la población actúe con conciencia y responsabilidad, siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Asimismo, el alcalde de la localidad lanzó en el día de ayer, a través de las redes sociales, un comunicado donde garantizaba que estaba preocupado por la salud de todos los vecinos y vecinas del municipio, fundamentalmente de aquellas personas que se encuentran en riesgo, pero que se debía mantener la calma, ya que desde el Ayuntamiento están acatando todas las directrices que desde el Gobierno Central y Autonómico dan sobre cómo afrontar esta pandemia. Cambiamos ahora totalmente de asunto y es que el grupo arcense AIPRO ha denunciado la falta de fibra óptica en muchos lugares de arcos de la frontera. El grupo local arcense AIPRO ha asegurado que el equipo de Gobierno prometió en época electoral llevar la fibra óptica a todos los rincones de arcos, una promesa que desde AIPRO recalca no se ha cumplido. Yo creo que ha llegado el momento de que el alcalde una vez más se ponga al frente de este problema y exija a Telefónica de que de una vez por todas ARCOS cuente con este servicio tan importante. No se pueden lanzar titulares a los medios de comunicación para quedar muy bien y después no hacer nada. Ya nos tienen acostumbrados a este tipo de situaciones. Obras de urgencia para evitar las inundaciones, centros de recesión turística en el terraza, parking de caravana, el problema del silo, el camping, la verbena y, sin embargo, después no se hace absolutamente nada. Yo creo, repito, que una vez que se lanza un titular de estas características en los medios locales se tiene que tener la seguridad y la certeza de que lo que se diga sea verdad. Porque entonces la población pues está siendo engañada, siendo de alguna manera mal informada y, en definitiva, los ciudadanos que creen que van a contar con unos servicios importantes pues después se quedan sin ellos. Por otro lado, Erdozain ha agradecido que el secretario y la interventora municipal les den haciendo llegar informes sobre los asuntos de la gestión municipal, comenzando por la funcionalidad desde el Consejo de Administración de la empresa Ecoreciclaje. Desde AIPRO se había solicitado información sobre los gastos repercutidos en el ayuntamiento por ecoreciclaje y si ésta tiene una actividad mercantil, además de otros aspectos que han provocado sospechas en AIPRO. Porque las cosas no se están haciendo correctamente, porque no se está respetando la ley de contratos del sector público. Se hacen las cosas como le da la gana. Se hacen las cosas donde una administrativa que es la administrativa que lleva los papeles para entendernos el papeleo de la empresa sociedad pública Ecoreciclaje es la que contrata contrata personal y contrata como le da la gana lo del SAE es una auténtica pantalla y una auténtica pantomima. No se rigen por los principios que dicta la ley, pero es más, se están haciendo compras de 30, 40 mil, 50 mil, 80 mil euros mensualmente de alquiler de camiones de compra de contenedores de averías sin que se someta a lo que marca la ley de contratos del sector público. Es decir, hay que pedir tres o más contratos en este caso o presupuestos para el alquiler de un camión o de la compra de contenedores, etcétera, etcétera. Hay que montar una mesa que se encargue de la contratación de personal y que no sea esta persona quien dictamine en definitiva se están haciendo las cosas completamente fuera de ley. Por su parte, Erdozain ha comentado que desde su partido tiene la conciencia muy tranquila. Por favor, le pedimos disolución ya de la empresa de co-reciclaje, liquidación de esta empresa, las cuentas muy claras, clarísimas y que en un tiempo mínimo que no puede ir más allá de dos o tres meses termine esta situación. Si no, pues lo hemos dicho ya públicamente, cualquiera, cualquiera, incluido lógicamente nosotros, puede hacer uso de lo que tenemos que hacer, de protegernos ante la ley, de poner esto en conocimiento de quien haga falta, porque desde luego no queremos incumplir o que se incumpla la ley bajo ningún concepto. nos trasladamos ahora hasta la localidad de Bornos, donde el ayuntamiento ha visitado las obras que se están llevando a cabo en los vestuarios del campo de fútbol. Las obras de los vestuarios del campo de fútbol de Coto de Bornos siguen su curso de manera favorable Vamos a disfrutar de unas instalaciones deportivas como siempre se ha merecido el Coto de Bornos y nunca ha tenido Vamos a disfrutar de un campo de fútbol de césped artificial con sus vestuarios y en breve vamos a terminar ya también el alumbrado Estas obras se están llevando a cabo gracias al programa de fomento agrario Para este año la inversión es de más de 300.000 euros para Coto de Bornos Es una inversión que estamos haciendo en Coto de Bornos de más de 300.000 euros donde se está arreglando tanto los vestuarios del campo de fútbol como los acelados de la calle Valdinfante Esta obra consiste en la terminación total de los vestuarios donde vamos a poder disfrutar de duchas, de secadores de manos donde vamos a poder disfrutar de todas las instalaciones que necesitan unos vestuarios La iluminación de este campo se colocará próximamente. Este hecho es nuevamente recargado por el alcalde ya que asegura que los bornichos podrán disfrutar de las instalaciones que se merecen Hacemos un llamamiento a agradecer nuevamente a todos los trabajadores que pasan por estas obras ya que lo que hacen es trabajar por su pueblo Y por supuesto cuando ya esté todo terminado hacemos un llamamiento a que lo usemos y que lo cuidemos con responsabilidad ya que es dinero público que se invierte, dinero de todo Que tenemos que cuidarlo ya que son obras para el disfrute de todo Así que muy contento con el desarrollo de las obras y en breve pues vamos a poder disfrutar de unas instalaciones deportivas como se merecen los vecinos y vecinas de Coto de Bornos Y Arcos de la Frontera vuelve a acoger un año más la ruta de tapas y vinos que comienza hoy mismo Desde este viernes 13 hasta el 29 de marzo la localidad de Arcos acogerá la séptima ruta de vinos y tapas con Barbadillo En las que 33 establecimientos participan con platos tradicionales e innovadores que servirán con una copa de vino por 3,50 euros Por otro lado desde la organización han declarado que la ruta sufrirá un cambio en cuanto a la elección de la tapa ganadora Hasta ahora había estado puntuando el público de la calle, los clientes de los bares Pero claro, la gente de los bares no va a aprobar todas las tapas El hecho de que ellos con seis casillas que sellaran pudieran puntuar y dar un premio sin probar las restantes La verdad que no tenía lógica Entonces hemos decidido poner un jurado que en este caso es Pepe Oneto Es crítico gastronómico, colaborador de COPE Está Angélica Jodar, también bloguera Y está Antonio Orozco de la Escuela Hostelería de Arcos Ellos a pesar de ser expertos Pues están puntuando uno sobre diez, tres conceptos de la tapa La presentación, la originalidad y el sabor Bueno, el gusto, el sabor de la tapa Eso sumado a los puntos que le dé a cada restaurante el rutero Será lo que decida el ganador Por su parte, el alcalde ha agradecido a la organización de la ruta Ya que este evento supone promoción para la localidad Promoción doblemente dicha Para todos ustedes, amigos y amigas hosteleros de Arcos a la Frontera Que podéis promocionar vuestros productos gastronómicos Y por supuesto también es una promoción para la ciudad de Arcos a la Frontera Por eso yo estoy doblemente agradecido Una promoción de referenciar y poner de manifiesto el valor de la gastronomía local en Arcos a la Frontera Y eso es algo que atrae a muchísima gente desde fuera Que visita la localidad de Arcos a la Frontera para degustar nuestros productos Y por supuesto ya aprovechamos y degustar también nuestros vinos Los vinos de Bodegas Barbadillo que también son de una calidad excelente Este año, si cabe, aún más Ha dado un salto más de calidad La celebración de este evento Con la incorporación de un jurado profesional Pepe, Antonio, Angélica Muchísimas gracias por aportar ese grado de calidad a este evento Que lo hace más profesional si cabe Un evento que cada año atrae a más visitantes y se consolida en la localidad Pasamos ahora a ver la información meteorológica del día de hoy y del fin de semana Hola, ¿qué tal? Este viernes va a menos el calor con cielos nubosos en más zonas de la península Todo ello con descenso térmico generalizado más significativo en el tercio este peninsular Como vemos de color morado Aunque en la mitad sur todavía seguiremos con temperaturas más altas de lo normal para la época del año Una inestabilidad que nos deja todavía precipitaciones Como observamos en el mapa de color anaranjado en casi todo el extremo norte De cara a la tarde se irá formando nubosidad de evolución Que nos dejarán chaparrones tormentosos especialmente en la cordillera bética Vamos a ver cómo hemos amanecido durante esta jornada A través de las imágenes del Meteosat Con nubosidad en gran parte de la península más abundante en el extremo norte Con viento de componente norte que nos deja en estas zonas precipitaciones De cara a las próximas horas ese frente frío ya irá abandonando la península Lo hará por el noreste peninsular El sábado será una jornada de transición estable con tiempo estable y seco Aunque de cara al domingo entrará un nuevo frente frío por el extremo noroeste Que nos dejará inestabilidad de cara a los próximos días De cara a este viernes acabaremos la jornada como decimos Con lluvias únicamente en la zona de los Pirineos También con fuerte oleaje en las costas de Galicia Con olas entre 4 o 5 metros Y sobre todo durante esta segunda mitad del día Se irá formando esa nubosidad en devolución en la mitad sur Dejándonos precipitaciones como podemos ver también en el sur de Aragón Al igual que en Castilla-La Mancha En Baleares estabilidad con ambiente soleado Tiempo estable y seco Y en las Islas Canarias también con fuerte régimen de alíseos Que nos dejarán intervalos nubosos De cara al sábado como comentábamos jornada de transición Cielos más despejados en toda la mitad norte Únicamente con intervalos nubosos en la meseta norte Y con cielos más grises sobre todo en el área del Mediterráneo En puntos de Cataluña con esas brumas o nieblas también en el Levante Y cielos grises en el extremo sur al igual que en Ceuta En las Islas Baleares también tiempo estable y seco Y en las Islas Canarias seguiremos con ese fuerte régimen de alíseos Que nos dejarán nubosidad sobre todo en las islas más occidentales Con alguna probabilidad de precipitación además de probable cálima De cara a la tarde podemos comprobar cómo seguiremos con esos cielos despejados Ambiente soleado en toda la mitad norte Se irá formando otra vez esa nubosidad de evolución en la mitad sur Dejándonos precipitaciones en puntos por ejemplo de Castilla-La Mancha Y también de Andalucía Terminamos hablando de las temperaturas Se recuperan los valores diurnos Lo hacen en Galicia también en el Cantábrico Al igual que en la meseta norte Valores de 15 grados por ejemplo en Acoruña 22 en Ourense 16 en Oviedo También en Bilbao 19 se alcanzarán en Palencia 20 en Valladolid En Salamanca O 22 también en la capital Bajan las máximas Lo hacen en el noreste peninsular En Cataluña Con 18 grados en Girona 17 en Barcelona También en la mitad sur Aún así con valores elevados Por ejemplo con 25 grados en Badajoz 22 en Sevilla También en Jaén En Almería O 24 en Murcia En cuanto a los archipiélagos Sin superar los 19 grados en Palma Y 21 en Santa Cruz de Tenerife Y en Las Palmas de Gran Canaria Nosotros lo dejamos aquí Como siempre si quieren más información Ya saben Consulten nuestra página web Y volvemos a realizar ahora Un repaso de los titulares Que han marcado esta jornada Los centros educativos de Andalucía Cierra sus puertas el próximo lunes Como medida preventiva Contra el coronavirus Además se clausurará también Las actividades en los centros de día Unidades de estancia diurna Y centros ocupacionales Para personas mayores Con discapacidad física Así como los centros de salud mental Y adicciones Esta mañana se ha reunido De forma extraordinaria El Comité de Salud y Seguridad Del Ayuntamiento de Arcos Para adoptar los siguientes acuerdos De manera consensuada Unánime, vigentes y revisables Durante los próximos 15 días Medidas como la referida A que atención al público Se hará de forma preferente Por cita previa Y con prioridad a los casos urgentes Son algunas de ellas Desde este viernes 13 Hasta el 29 de marzo La localidad de Arcos Acogerá la séptima ruta De vinos y tapas Con Barbadillo En la que 33 establecimientos Participan con platos tradicionales E innovadores Que servirán Con una copa de vino Por 3,50 euros Esa ha sido toda la información Para el día de hoy Recuerden acatar las medidas Que desde los diferentes ayuntamientos De la comarca Se los brinda Para que de esta manera Logremos frenar El contagio por coronavirus Ahora sí Que pasen un buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!